¡Gracias por ver el video! ¿Qué tal amigos de la barra del Rincón del Santos de la Vieja Guardia? Les habla su amigo José Gualupe Rubio. ¡Lupe Rubio! Es jugador de Santos Laguna para mandarles una gran felicitación por este primer aniversario de su programa que han estado transmitiendo a través de las redes sociales. Les mando una gran felicitación, un gran abrazo a todos los integrantes de la barra del Rincón del Santos de la Vieja Guardia. ¡Enhorabuena! ¡Gracias!